Tenemos el objetivo más difícil de todo StumbleGuys Conseguir batir el récord de oleadas en Blockdash 999 waves Para ello he reunido a los mejores jugadores de Blockdash de la historia Y vamos a reventar ese maldito récord Pero antes de nada te reto que dejes tu like si te gusta Blockdash Si no te gusta ponme por los comentarios por qué no te gusta Y te doy un cachete Y ponme por los comentarios cuántas waves has aguantado tú ¿Cien? ¿Una? ¡Aaah! No ¡Ya! ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal Y en el caso de cómo har visto el título Ya en la miniatura gente he reunido a varios suscriptores Que son excelentemente buenos en Blockdash Se han equipado todos los emotes, todos los abrazos y todo Y vamos a jugar en el nuevo mapa de Blockdash Timeless Blockdash infinito básicamente te van contando en la parte de arriba Las waves que llevas Que las waves son las oleadas de bloques que vienen en Blockdash Y vamos a ver si conseguimos hacer el récord El récord actual creo que está ya casi en 300 Va a ser difícil superarlo pero confío en que podemos hacerlo También tengo curiosidad de ver qué ocurre cuando llegas a 999 waves ¿Se terminará? ¿O podremos pasar a las 1000? Prepárate, coge las palomitas ¡Empezamos! Esto empieza primer intento para conseguir el récord Y como veis tenemos aquí a gente muy muy pro reunida Cuántas skins especiales Y aparece como oleadas ¡Wow! Esto en la beta ha cambiado bastante Antes aparecía en inglés como waves Y ahora aparece como oleadas Vamos a ver cuántas oleadas de bloques Porque wave ya sabéis que es sola Y pues una oleada es como que pasa Una oleada de bloques básicamente Ahí está Llevamos ya solo 3 Pero recordad que el objetivo va a ser hacer más de 260 60 que creo que es el récord actual Cuando salga este mapa en el juego oficial Ya directamente en salas personalizadas Será más fácil ahora mismo estamos en la beta Y pues no se le puede pedir más Pero vamos a ver eh Todos estos suscriptores tiene pinta de que se paran duro No se ha eliminado ni uno No se ha eliminado ni uno No se ha eliminado ni uno Krik 7 oleadas No está mal El objetivo obviamente está muy alejado Se acaba de eliminar un demonio de diamante De la ruleta gratuita El objetivo está muy alejado Y recordad que el objetivo no va a ser eliminarnos entre nosotros Va a ser aguantar todo lo que podamos Y toda esta gente que son unos malditos pros de Blockdash Todos los que estáis viendo por aquí chicos Son unos pros de Blockdash eh Aunque no os lo creáis He reunido a los mejores Este ha sido un poquito fail Perdonadme Ahora si Vamos a por el bueno Segunda oportunidad Ya estoy en la beta Ya he colocado el mapa de Blockdash infinito Blockdash endless Y vamos allá Segunda oportunidad Las segundas oportunidades Nunca fueron tan buenas Ahora si que si Estamos en la beta Bueno cerrada no La beta abierta Y aquí no tengo ni emotes Bueno tengo emotes Pero creo que no me funcionan A ver En efecto no me funciona Solo tengo el emote el abrazo De un stumble pass que compre Y ni siquiera me funciona Maldita sea Mirad chavales A un emote y no me funciona Así que aquí va a ser más complicado Aguantar Ya vamos por la oleada 4 Pero pensad que estos suscriptores Bueno hay algunos noobs Que se han metido Pero lo demás son 15 suscriptores Bastante bastante buenos He puesto solo una ronda Para que no nos pase lo mismo de antes Y vamos a ver si se nos da bien Luego cuando se empieza a complicar Me han dicho que a partir de la oleada 200 Y he visto un vídeo A partir de la oleada 200 O 300 Se empieza a complicar mucho Y no porque los bloques se compliquen Como un block dash legendario Sino que A ver a ver a ver Cuidado Levántate No porque los bloques se compliquen Sino porque ¡Eh! Hay una skin hackeada ¿Pero qué? Me cago en todo tío Ya tenemos un hacker Esa skin no ha salido amigo Fuera de aquí No porque los bloques se compliquen Como un block dash legendario Sino porque Los bloques vienen más rápido Es decir de normal Ya veis como van pasando los bloques Ta 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 Duran como 5 o 10 segundos aquí En el mapa de block dash Desde que salen al inicio hasta ahora Pero cada vez que más oleadas llevas Por ejemplo cuando llevas 200 Los bloques se hacen ¡Chum! 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 Van tan rápido que ni da tiempo Está hecho como para que nadie aguante más de 500 O más de 600 Pero os aseguro que nosotros vamos a romper esos récords Ya vamos 15 y ya se empieza a complicar Ya la empezamos a liar un poquito amigos ¡Bien! Aquí sobreímos todos ¿No? Sobreímos todos Oleada 17 Vienen ya las complicadas Madre mía tío Y no hemos llegado ni a la 100 No hemos llegado ni a la 100 Y esto ya se pone tenso Solo quedamos 4 No, no rompáis los de arriba chicos No rompáis esos Vale, aguantamos ¿Cuántos quedamos? Me da que con 3 personas 2 personas tío Solo 2 personas Y vamos por la 20 Me da que este intento va a ser fallido Al menos de que yo y este crack Seamos los mejores de la historia Que no lo creo ¡Ojo! ¡Ojo! Pues sí eh Somos los mejores del mundo Vale, rompe solo lo de arriba No, de verdad Tú no eres muy inteligente crack ¡No llego! ¡Sí llego! ¡Bien! Perfecto Vale, no vuelvas a romper Los bloques de arriba Maldita sea No Voy a tener que hacer una salvada ¡No! Solo hemos llegado hasta la oleada 22 Esto es muy difícil Porque no tenemos emotes Vamos a por otro intento Y este lo conseguimos 100% Y es que no sé por qué Pero tengo la skin del rubí en la beta Y ni siquiera me deja jugar con ella Es como que se me buguean las skins Fijaos, tengo hasta esta Que ni siquiera debería ser especial Y esta que tampoco Vamos a... ¡Oh! Tengo skin de Volt Me tocará Volt en la beta Y no en mi cuenta oficial Vamos allá ¡Oh! Se ha pasado Adiós Volt Adiós Te me fuiste ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué? ¿Y eso? Estoy flipando La beta está un poco bug ¡Oh! Hay una skin de la NFL ¡Exclusiva! ¡La UMEA! Este intento va a ser el bueno Estoy seguro Si estáis viendo este vídeo Es que hemos conseguido el récord Porque si no este vídeo Nunca se subirá Es que este vídeo va a ser histórico Imagínate que llegamos a más de 500 O a 999 Y vemos que pasa en la 1000 Eso sería historia Porque creo que muy poca gente Va a alcanzar ese nivel Y para ello de verdad No sabéis lo que me ha costado Reclutar a todos estos niños Pero la mayoría no son niños Pero hay algunos que sí Y aún así se paran durísimo ¡Ojo que se nos complica! Como aquí alguien haga bodyblock Se nos lía ¡No! ¡Se ha caído un dragón! ¡Se ha caído un dragón especial! ¡Ojo! Nada, a partir de la 15 Ya empiezan a salir bloques así, tío Que me da una rabia ¡Me da una rabia! Vale, no rompéis todos No me lo puedo creer A ver si llego, a ver si llego A ver si llego ¡Bien! Izquierda ¡Let's go! Ya estamos en la 15 Y seguimos bastantes vivos Ahora ya se hace todo muy monótono Y muy igual Por lo tanto yo creo que lo vamos a conseguir Pasárnoslo bien Pasamos por aquí Vale Estamos por la 17 Super chill Es que la que se va a liar en este mapa Cuando lo saquen oficial De... No Se va a liar bastante Todo el mundo va a estar en directo Y haciendo vídeos intentando... Vale, muy bien No lo rompas No me lo puedo creer ¡Oh! Gracias Me ha apoyado en el dragón Dios mío Ese dragón ha sido mi salvación Literal No, no, no Me acabo de quemar con el láser yo solo Me acabo de quemar con el láser yo solo Pero vamos a expectar a estos Que tienen pinta de ser unos cracks ¡Wow! ¿Cómo ha hecho...? A ver, ¿se salvará? ¿Se salvará? ¡Sí! Sigue vivo Y tiene la patada en la beta ¿Sabrá comprar el pass en la beta? No me lo puedo creer Vale, vale, vale Siguen vivos Bien, muy bien Estos, estos son los buenos ¡Eh! Se ha metido dentro de bloques Son buenísimos chicos Estos tres Confío en que pueden llegar a las 100 Vamos a expectarles Ya que obviamente estaba claro Que yo no iba a aguantar tanto Pero he hecho lo mejor que he podido, ¿eh? Mi récord son 50 Hoy lo intentaré superar Como ahora no consigan más de 300 En el siguiente intento 100% que lo hacemos Es que miradles que bien juegan estos tres, ¿eh? Solo hay que verles La skin de la NFL exclusiva La skin de Bolt Súper difícil de conseguir No, no ha roto Ahora sí, ahora sí, ahora sí Ha roto bien el bloque Vale, ten cuidado Nah, el dragón se hace la del emote Que es buenísimo ese truco Para no romper los bloques rompibles Casi se cae ¿Vas bien, Bolt? ¿Vas bien? ¿Vas muy bien? ¿Vais muy bien? ¿Vais por la 30? ¡Vamos a por la 100! ¡Ahí siguen! Es que como veis, chavales Ahora los bloques No sé si os estáis dando cuenta Pero salen muchísimo antes De que caigan los anteriores Cada vez se te lía Cada vez salen antes Salen con mayor rapidez Fijaos Y luego cuando llegas al nivel 100 A la oleada número 100 Salen los bloques más rápido Y más rápido Y más rápido Y eso te da menos margen de maniobra De reaccionar, por ejemplo Te estás haciendo una salvada Y ya de repente te viene el siguiente Te haces un protip Y ya de repente tienes que hacer otro Solo quedan dos Se acaba de eliminar uno de ellos Solo quedan dos ahora mismo Si alguno falla El mínimo error Les lleva a la quiebra, amigos ¿Bien? ¿Muy bien? Vale, así me gusta Con calma No os precipitéis Que se puede hacer récord, amigos Vamos, van 38 Vamos a por las 50 Yo creo que las consiguen ¡Facilito, papá! ¡Ahí están! ¡Sí! ¡Pim, pam! De espaldas ¡Olé! ¡Mentalidad de Tiburón Bolt! ¡Bien! 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 Cuidado Pensé que se iba a chocar con el pincho No hagáis locuras ¡Van for la 45! Tenéis que tener cuidado con el bodyblock Porque puede ser una... Ya estaría, chicos ¡No! ¡Tío! ¡46 en el segundo intento! Esto lo vamos a superar ya mismo Vais a ver ¡Ah! ¡Sale volando! ¡Ya estamos en otra oportunidad! Ronda número 9 Vamos a esperar A que lleguemos a la 50 Y volvemos He muerto en la oleada número 20 Porque me he puesto a mutear el Discord, chavales F en el chat por mí Pero tranquilos Que he conseguido una forma De que si aquí no consiguen Más de 200 o más de 100 Estos 4 jugadores que quedan Que tiene pinta de que no lo van a conseguir Vamos a crear una con emotes Que creo que se puede jugar con emotes en la beta Voy a probar una cuenta de un suscriptor Que sí que tiene emotes Y ahí Voy a conseguir aguantar más de 200 100% Chavales Estoy 100% seguro ¡Esto puede ser histórico! A ver cómo juegan A ver cómo juegan estos Cuidado que la lían No me lo creo La van a liar La van a liar ¡Lo van a liar! La lía este ¡Ja, ja, ja! Y ya estaría 26 ¡Somos malísimos! Después de varios fails Atentos Porque esta es la partida Deja tu like Para darnos fuerzas Y si crees Que vamos a llegar A más de 200 Chavales Es que cada bloque A partir del No me lo creo Cada bloque A partir del 20 Ya se empieza A complicar un montón Es un sufrimiento Haríamos historias Y llegamos a 200 Quedamos solo 4 Y confío en estos 4 Como si fuesen Mi mano derecha ¡Venga ya! ¡Vamos! No rompáis más No rompáis más ¿Vale? Yo hago esto ¡Ahí está! ¡Vamos, chavales! Confío en vosotros Además han quedado Los 3 más buenos De todos Perfecto Eso es bueno Eso es bueno Y luego estoy yo Que yo no he pasado De la 50 en mi vida Pero hoy puede ser Mi primera vez Siempre hay una Siempre hay una primera vez Para algo ¡Vamos, 25! ¡Oh! Siempre la cago Me choco con un pincho Por hacer el tonto, tío Vale, solo quedan ellos 3, chicos Tienen que llegar a la 100 No ¡No! Solo quedan ellos 2 Pero bueno Pero qué cagadas Estamos haciendo en el día de hoy La última vez Que hicimos este World Record Hicimos 150 o 130 O un montonazo de ellas Hoy hay que hacer 200 Yo os lo prometo Que lo haremos Ya estaría, amigos Ya estaría 43 A ver, cada vez vamos mejorando Pero ya No nos podemos permitir Menos de 100 ¡Pegó el momento! Haremos estiramientos Antes de empezar Todos a estirar en sus casas 1, 2, 3 ¡Modo Super Saiyajin! Estoy preparado No sé por qué Pero presiento que esta partida Puede ser la buena Chicos Os lo digo muy, muy en serio Sigo vivo Es la oleada 22 Y seguimos vivos 4 jugadores Y creo que son los 4 muy buenos Voy a dejarles que suban de 1, 1 Vale, me deja subir Me deja subir Perfecto Aguantamos Y el objetivo va a ser Primero llegar a 50 Una vez que pasemos de las 50 Ya eso se hace muy monótono Se hace igual Y ya nos habremos adaptado a Blockdash Y ahí no creo que la caguemos En este Puede que la caguemos ¡Bien! ¡Vamos! 26 Venga, venga, venga Solo rompemos los de arriba Vale, ahí está Y yo voy por los pinchos Ahí está Saltito hacia la izquierda Derecha, perdón 27 Este con cuidado Perfecto Vale, ¿cuántos seguimos vivos? Solo 3 Estos vamos a ser Los vencedores Quien llega a más de 200 Se lleva premio Ahí estamos Ahí estamos Let's go Se lo pasan Se lo pasan Cuidadito con esto Vale, les dejo que suban Ahí estamos 29 Vamos a por la 30 No, no ¿Qué acaba de ocurrir? ¿Qué acaba de ocurrir? ¿Qué acaba de ocurrir ahí? ¡Quiero que me devuelvan mi dinero! No No ¡Hola! ¡Qué suerte he tenido! Let's go Estamos rumbo a los 40 Creo que voy a hacer mi récord personal Voy a llegar a 100 Os lo prometo, amigos No la rompemos No me lo puedo creer No me lo puedo creer ¡Quiero llorar! Antes hablo Antes la liamos Venga, venga, venga Estoy seguro al 100% De que va a ser histórica Confiad en mí Vamos por la 25 Y aún seguimos vivos 6 personas O 7 Esto está Está yendo bastante bien Y no nos estamos haciendo bodyblock Fijaos que A ver, a veces nos bugueamos entre nosotros Pero no nos estamos haciendo bodyblock Nadie está metiendo patadas a los otros Ni abrazando a los otros Y el objetivo principal es llegar Los máximos posibles Vivos hasta las 100 Para que así Si alguien falla en la 100 O por ahí O en la 120 Pues que haya margen de error Margen de maniobra Se nos ha bugueo a todos el personaje ¡Ay, Dios mío! Menos mal Había sido una locura eso, eh Venga, aquí hago más de 50 ¡Sí! Llegamos a la 40 No, 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 no Han roto todo Han roto todo Han roto todo Han roto todo No me lo creo No tengo bailes No puedo hacer salvadas Pero no pasa nada Quedan 5 vivos Que son un montonazo Ninguno falla aquí Ninguno falla En el bloque más complicado de todos Es que Ese Los pinchos son en los que más falla la gente Porque aquí Al ser solo un bloque El equilibrio que tienes que tener Porque pensad que estamos en la beta Ahora cuando estoy grabando esto Aún no ha salido este mapa En el juego oficial Por lo tanto Ninguno de nosotros Tenemos bailes Ninguno tenemos emotes No es tan fácil No es tan fácil aguantar Seguramente que cuando salga en el juego oficial Hagamos una tercera parte De llegando al récord de waves Ya hay seguro que hacemos 500 600 Y una locura Camino de las 100 Camino La han liado La han liado chicos La han liado La han liado Están todos muertos Vale Sobreviven 3 Me sirve Me sirve con estos 3 Me sirve Cuidado con el panda Confiamos en el panda ¡Qué buena! Vamos amigo ¿Tú también haces la salvada? ¡No! Solo quedan 2 El panda Hazlo Hazlo Haz historia Llegáis a las 50 Muy bien El panda tiene emotes en la beta Let's go Vale chavales Haced historia vosotros dos Quien llega a las 100 Se lleva premio Ya vamos por las 50 Ya no queda nada La van a liar La van a liar Me pongo muy tenso Amigos Esto es lo más épico Que vas a ver hoy Bien No, 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 no Sí Sí Venga Por las 60 Que esto va muy bien encaminado Ojito Zig tag Por favor Los pinchos No No ha roto todo Vale Calma Lo conseguís Muy bien Muy bien Se ayudan entre ellos Esto sí que es compañerismo No, la he liado La he liado Se acabó Se acabó el juego Vale Vale 62 Es que ya cada vez salen más rápido Mirad No han terminado estos Y ya está el siguiente Es que es extremo esto Es extremo Ahí están Let's go A por las 100 Cuidado Cuidado Se nos lía Uf Bien Cuidado Uy Qué bien Aquí se caen ¿No? Qué buena Qué buena chicos Sois tremendos Ya van 70 Oleadas 70 waves De bloques De blockdash Bueno Se acaba de gastar el emote Pero sobreviven El panda se mueve demasiado rápido Y eso me da cierta inseguridad Os lo digo en serio Me pongo nervioso yo Y eso que no estoy jugando Que mi récord ha sido como 45 Ahí están Van a llegar a las 100 Estoy seguro Bueno No quiero agafarla Perdón No quiero mufarla No El panda El panda ha ido en diagonal Y aún así se lo pasa Vale Calma Calma amigos Como hagas esa locura Vale Bien Dios que se arriesga un montón Está loco Uf Pensé que se había caído el panda Pero siguen inmunes Siguen inmunes Estos no cogen COVID Mirad Los bloques son COVID Y los esquivan Los están esquivando a la perfección Van 80 Se viene el récord Quiero llorar de la emoción El récord que hicimos en el anterior vídeo En el que los niños pros se enfrentaron a Blockdash Infinito Fue de 130 Hoy creo que lo pueden superar Van bastante bien Aunque solo están dos La otra vez estaban tres Vale 85 Venga Va Cuidado Cuidado con el body Fua chaval Apuró el salto mucho este crack Mira como baila Eso es Aquí con calma Ahí está Frenamos Que bueno chicos Que bueno Que bueno Que bueno Es que caen Salen más rápido los bloques Tío No han terminado Se la ha jugado Se la ha jugado No han terminado unos Y ya están los siguientes Uy Llegan a las 100 Matada No Vale Venga chicos Que es todo el rato lo mismo Que confío en vosotros muchísimo Ahí está Llegan a las 100 Les quedan 7 Ahí está Muy bien Muy bien Se ayudan entre ellos ¿Veis? Esto Oh Vaya pedazo de protip en el aire Ha desviado su personaje en el aire Ha metido un doble salto hacia el otro lado Y Les quedan 5 amigos 5 para llegar a las primeras 100 Esto puede alargarse mucho Como lo hagan así de bien todo el rato Ya que los bloques son los mismos Lo único que aumenta es la velocidad En la que vienen los bloques Y obviamente pues que todo el rato salen zigzags Todo el rato sale este bloque de subir Todo el rato salen pinchos Para intentar pues eliminarte Bloque 98 Quedan 2 Vamos Quedan 2 Solo quedan 2 Se lo pasan Se lo pasan Se lo pasan 99 Se viene Celebramos todos juntos Llegan al 100 Están ya en el 100 Esto va a ser historia cracks Esto va a ser historia Han llegado al bloque número 100 Hasta se buggean los números Mira el 1 ni entra bro El 1 ni entra ahí en lo de oleadas Está mal puesto Nadie había llegado a 100 todavía ¿O qué? ¡No! ¡No! Hasta la 106 Han aguantado Que es un montonazo Valentino el vencedor Y todo por una cagada De unos malditos pinchos Que ya sabéis chavales Si queréis una segunda parte Y quieres participar Para conseguir el récord Porque os la voy a traer No me quedo 6 fecho Con solo 106 Deja tu like Y nos vemos mañana Con otra locurita Por el canal ¡Adiós!